El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que siempre te añora y quiere ser tuyo El que sabes te adora y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño es mejor morir Ya lo se porque el que te quiere el soy yo El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que siempre te añora y quiere ser tuyo El que sabes te adora y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño es mejor morir Ya lo se porque el que te quiere el soy yo El que te espera, el que te habla, el que te extraña, el que te adora, el que te implora tanto amor Es el soy yo, el que te espera, el que te adora, el que pide adiós por ti Es el soy yo, el que te espera, el que te ama, el que te extraña, el que te adora, el que te implora tanto amor Es el soy yo, el soy yo